Un café, por favor. ¿Un café? Un café para mí. Amigos, gran partida. Por lo modo. Por lo modo. El Lomo. Se fue a Cuba, pero vuelve. Volvió ya. El Lomo ahí. Bueno, y el rookie, que quiere ganar a como de lugares. Dijo, Juegue, juegue. Tenemos una mesa grande. Grandes partidas que hizo Messi hoy. Está el Kraken, Tacuana, el Hechicero, la Escuela Checa, el Lomo que volvió de La Habana. Tenemos la Zepa Delta. Variante Delta. Sí, es una variante. Es de la Zepa Porra. De la peor de todas las Zepas. La Plaga. Sí, le mandamos un saludo a Basilio. Y acá se va un montón de gente. La Prima de Porra. Ahora, ¿sabes que el Campo Almenco no apoya? Ahora metió cuarentena de vuelta. ¿Con la P5? Cardenal. El Cardenal no quiere saber nada con Porra ni con el Primo. No entendí por qué se salieron de Brasil las 2, 3 y 4. ¿Por qué fueron de la P1 a la P5? ¿Hubo una P2? No, la P5. Y saltó la P5, la nueva. La nueva variante. No, la variante. Vamos a ver qué tribuna activa tenemos. Le damos, estás mejor, ¿eh? Estás mejor, estás mejor. El tipo está comprimido. Está comprimido, está comprimido. ¿De qué se come? ¿De peón? Depende de frente a esa que, si no lo perdés. Perdiste un peón. Bueno, no sé. Se acaba, amigos, esto. Saludos para Metroso, Rosa, Débora, Vilch, Ana, Lisa. Para Larry. Un peón. Dijimos que caía. Esa es rara, Ruki. Hay que tapar. Mirá eso. Y eso lo vio. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Pieieza? ¿Pieieza? Muy bien, muy bien. Para esto pediste grabar, Ruki, ¿viste? Para esto. Sí, cámara. ¿Por qué yo también no pides el paso? Nada, sí. El paso. ¿Cómo le estoy, hijo? Sí, siempre le pido paso. ¡Chao, hombre! Muy bien, Lomo. Seguí presionando, Lomo. Mirá. Siempre hay un lancetito. Muy bien, Lomo. El aire. El aire que necesitamos para vivir. Mirá, 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 el bote de la parálisis. Se nos va, Ruki, se nos va, tanto que molestó. Vás así, maestro. Se nos fue, Ruki, mirá, se nos fue, se nos fue. ¿Qué pasó el bote? Caldó la trampa, Ruki. Mirá. Mirá, Lomo, mirá, Lomo. Cómo festeja, para la bala. Y así, muy grande. Bueno, ojo ahora que llegó la escuela checa. La escuela checa. Amable. Es la más amable. Buena todo, Rami. Gracias. Bueno, se juega entonces. Sí, concentrate, Rami. Concentrate. Ah, jugó bien. Ah, jugó bien. Jugó bien, eh. ¿Eso es tuya? ¿Eh? Ah. Pero es tuya. Eso, Ruki, te pasa por andar llamando a porra. Dijo, querías dar la comida, Ruki. Querías dar la comida, Lomo. Mirá cómo te fue. Te dije que Lomo había estudiado en la bala. Son los malos jugados. Seguro. Con el niño. Con el niño Domínguez. Mirá allá, mirá allá el biólogo comiendo. Pensé que se había ido y estaba escondido. Está encabernado. El biólogo está recargando así. ¿Y eso que es un aire? Dejando flojo el caballo. ¿Te ayuda? ¿Tacuana llegó solo para sacar al crack? Era mi ofendido, ya no voy. No me digas, Tacuana, ¿qué es el tapabocas que yo te dije? No. Está todo mugriento ese tapabocas. ¿Cómo está? Pero le voy a tener que dar a ver. Pero mirá qué color es, ¿ves? Es azul. El color, pero... El este medio gris. Está rey, le usa el tapabocas durante un siglo. Como el monstruo. El monstruo tiene uno que se lo regaló el gerente de tienda inglesa. ¿Sabés cómo está? Tiene el culo de la roca. Envolado está. Lomo, estás bien acá. Gracias. Tenés que buscar romper toda esa estructura. Esa es una jugada muy tímida. Muy tímida y mala. Tímida y mala. Es un lance, ¿no? Eso que volvió clavado. Ahí. ¿Con qué vas a comer? ¿Qué se come todo? Está bien, está bien. Muy bien. También, también. Ponte caballo. Son los que quiero. Eso se fue, mirá. ¿Cómo te conoces? ¿Con qué vas a comer? Y no tengo más. Yo no sé, Lomo, qué decirte, ¿eh? Esto está frío. ¿Sabés, hechicero, que esto? Está raro, ¿eh? Esto está raro. Muy raro. Muy raro. Sin hacke. Esa es raro. Esa es raro. Esa es raro. Y no hacke de todo. Hay que entrar a... Acá tiene un huele, acá, ¿no? Sí, sí, la. Madre santa. Qué yaqui. Qué jaqui, ¿no? Qué jaqui. Qué jaqui lejano. No, tiene huele que se empieza así. Bueno, yo... No sé qué decirte acá. Me parece que se acabó todo. Qué gran partida fue esta, Ruki. No como la porquería que vi. Ruki, sin saludos para Sofía ni Rocío, ahora. Salud para la hija. Anaí, sí, Anaí. La gran bandera. ¿Bandera qué? ¿La luna? Sí. De USA. ¿Hichicero, estás vos ahora? Sí. Oh, mirá que vos cavernosa. ¿Vos? Buah. Sí, porque no, y ya recupiró más. ¿Lomo? ¿Lomo? ¡Fina! Qué comprimida, está fina, le dice. ¿Cómo ha resistido el lomo acá, eh? Completá el desarrollo, el lomo. Ahí va, al fin, viejo. Está bien. Entonces, mirá, mirá cómo sigue buscando cascarriaje. Vamos, lomo, rápido, maestro. No entregués nada. Bien jugado, lomo. Bien jugado, lomo. Está bueno, pero, pero. Bueno, está la cantidad de la unidad. Todas sirven, todas sirven, todas sirven. ¿Vas a sacar eso? Echá eso de ahí, ahí va, sacalo, eso te está matando. No, eso no. No, nada, 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 nada. Juega rápido, juega rápido. Eso no sigue para nada. ¿Cómo no? No sigue para nada. ¿Y una no cae? Una. Se nos quedó, lomo, que elástico. Mirá. Está aquí. Mirá, lo piratearon, la lomo. Lo piratearon, la lomo en una gran partida. Muy bien, lomo, para su fan, viejo. Muy bien. Ganó el avión Gerani pirateando, suavecito acá. Una fina publicación. Una fina publicación.